buenas amigos que tal hoy vamos a explicar cómo cómo se cambia una ip dinámica que nos da el ordenador en nuestra colección tanto de wifi como de red una que nos da por el amor al arte la que quiera o ponerla fija porque ponerla fija muy bien muy sencillo tú tendrás tu cable tu ip fija hay gente que entra en tu casa con móviles contables hay portátiles en casa que pasa que al tener la dinámica algunas veces se choca las más ips por eso algunas veces no podemos no tenemos conexión de los móviles o las tablets o en los portátiles porque porque asigna la misma ip parece que no pero si lo hace a mí me ha pasado y desde que tengo la ip fija pues la verdad va estupendo vale como lo cambiamos método sencillo nos vamos al icono de aquí abrir configuración de red cambian las opciones de adaptador os vais a que adaptador si tenéis windows 7 o windows 8 directamente vais a este apartado vale vale y le dais dos veces con el izquierdo vale y vais a propiedades solamente tenéis que meteros aquí el internet protocol versión 4 nada de los otros simplemente aquí bueno ya empezamos diréis bueno usar la siguiente ip como es el ip que tengo o sea o la dirección lo que nos interesa es esto la puerta de enlace pues nada muy fácil os vais aquí ponéis cmd y simplemente lo que tenéis que poner aquí es y p con fijo veis ip con fin aquí lo tenéis y le dais al intro vale a mí me ha asignado la 1 2 3 vale normalmente es del 1 punto de aquel del 1 hasta el 199 que hacemos aquí muy sencillo usar aquí y usar aquí ya me lo bajo automáticamente que vive sin ip que tengo pues mira yo me voy a poner a 192 168 punto 1.1 punto venga va la 110 por ejemplo para siempre tener más que la subrayer te la da automáticamente y la puerta de enlace es ésta siempre es ésta si tenéis 0.1 también ponerla tenéis 1.1 pues poner ésta vale 192.168 punto 1.1 bien que servidos que ven ese ponemos yo utilizo siempre estás 8 8 8 8 8 aquí 8 8 4 4 bien aceptamos aceptar ahora no hay conexión vale porque de conexión porque me lo estaba validando vale igual a la ya la tengo vamos a ver si nada de la ip fija detalles mira la que he puesto el a 1.10 ya tengo la ip fija a la así de simple ya está no hay que hacer nada más muy fácil y es mucho mejor tener una ip fija para que no no se crucen con otras ip es que puede dar a dispositivos que tengáis en casa como tablets portátiles móviles etcétera etcétera para vida mucho mejor de acuerdo venga chicos gracias si os ha gustado suscribiros y un like o alguna cosilla de esas si queréis y así me ayudáis venga chicos gracias adiós gracias па Gracias. Gracias.